¡Suscríbete al canal! No te pude querer, todo me recuerda a ti, yo no sé ¿Por qué te vas tú de mí, robándome el corazón? Y es que no puedo seguir sufriendo por tu amor ¿Por qué te vas tú de mí, robándome el corazón? No me hace falta llorar, si tú no estás nunca a mí Y el tiempo me lo dirá, si el amor ha de llegar Yo doy mi vida por ti, por ti No me hace falta llorar, si tú no estás nunca a mí Y el tiempo me lo dirá, si el amor ha de llegar Yo doy mi vida por ti, por ti No me hace falta llorar, si el amor ha de llegar No dejo de pensarte, de nuevo noche y día Solo quiero imaginarte, tu mano es la mía Tengo que volver a verte, ¿y hasta dónde fue ese día? Nadie puede elegir su destino Y al fin comprendí, que tú a mí no me quieres ¿Por qué te vas tú de mí, robándome el corazón? No me hace falta llorar, si tú no estás junto a mí Y el tiempo me lo dirá, si el amor ha de llegar Yo doy mi vida por ti Nada, felicitarle el cumpleaños de mi niña Que lo hace dos añines Y que Dios me lo bendiga mucho Bueno, aquí estamos El cumpleaños de nuestra hijada Le cumpla mucho más Y que Dios lo bendiga mucho a ella y a su padre Y a mi rey Y ahora te veo por las esquinas Prueba de tu propia medicina Y ahora te veo por las esquinas Y todo lo malo pa' afuera Y ahora empieza lo bueno Se acabó lo bueno que se daba Y ahora tengo lo que quiero de noche y por la mañana Y ahora te veo por las esquinas Yo no haré, yo no haré, yo no haré Ya no quiero tus besos No, 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 no Yo no haré, yo no haré, yo no haré Ya no quiero tus besos Yo no lo quiero, lo malo pa' afuera Y ahora empieza lo bueno Yo no haré, soportarte un beso Y te veo por las esquinas y por la mañana noche y por la mañana No, no, no No, 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 no Yo no quiero tus besos Yo no quiero tus besos ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.